Muy buenas a todos, estamos una vez más aquí en Cajan Go Uruguay, nuestro canal de aventura todas, todas sobre un Cajan. Aquí les traemos varios lugares de pesca donde ustedes pueden estar visitando en nuestra ciudad, la ciudad de País Andú, donde vamos a estar filmando muchos, muchos videos. Esto es Cajan Go Uruguay, nuestro canal de aventura, de pesca, pero todo sobre un Cajan. Uno de los primeros lugares que quiero comentarle es la bajada de la boga. Este lugar es un lugar excelente. Tenemos una profundidad aproximada de entre ocho y diez metros según el nivel del río y es un lugar muy bueno para la captura de bogas de muy buen porte. Se han logrado capturar bogas hasta de seis kilos y luego le vamos a estar pasando toda la información con qué carnada, con qué anzuelo, con qué tipo de tanza, dónde nos vamos a estar anclando con nuestro Cajan, pero es un lugar excelente para poder estar pescando y visitar. Otro de los lugares que quiero comentarles es la bajada del Parador. En la zona de la costa es un lugar excelente para la pesca variada. Todo tipo de peces pueden llegar a capturar en este lugar. Bagres, bogas, brótolas, incluso hasta algunos dorados de muy buen porte. Otro de los lugares que tenemos en nuestra ciudad es la famosa calle número 9. Cuando vamos y nos anclamos en el medio del río, cerca de la boya del nivel que marca el canal, donde hay una profundidad aproximada entre tres metros y medio, cuatro metros y medio, a esta profundidad, está muy buena la pesca de bogas. Anclándonos en ese lugar hay una excelente pesca de boga e incluso también la captura de algunos dorados de muy buen porte. Otro de los lugares que queremos comentarles es la piedra del Martín. Imagínense aquí en la zona de la vidrio. Otro de las costa евze icifer fuera. Otro de las costas, cinco y medio, donde hay una pezca que recuerda a la caja. Una de las costas, cinco y medio,-, cinco y, siete. Aberto no con porqueros del Máuco cóm lastimamente en la tray en tu123 de mi betoridad. De hecho, por favor, давай cerré a intentar todas las preguntas jugadoras. Este nombre es característico desde hace muchos años en nuestra ciudad. Es un lugar excelente para anclarse y pescar bogas de muy buen porte. Dependiendo del nivel que tengamos del río, el suelo es un suelo rocoso, donde hay mucha comida para este tipo de ejemplares y peces. La Piedra del Martinchos es un lugar excelente para conocer. Y vamos a estar filmando muchos videos sobre nuestro calla, capturando estas especies y estos ejemplares. Otro de los lugares excelentes para la pesca variada es el Muello de Leche. Un lugar de pesca muy variada, pero nos vamos a enfocar en este lugar dependiendo la profundidad y el piso lodoso en la pesca del bagre. Todo tipo de bagres. Bagre blanco, bagre amarillo, brótola, urubí, patí. Todo lo relacionado con la pesca de bagre y las carnadas que usamos van a estar acá en nuestro canal, en Callan Go Uruguay. Seguinos también en nuestras redes sociales como Callan Go Uruguay. En Facebook y en Instagram, agreganos, dale me gusta, seguinos y vas a ser parte de lo que es Callan Go Uruguay. Si no te suscribiste todavía, hazlo en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video en Callan Go Uruguay. ¡Gracias!